Lo que le voy a mostrar en pantalla y es lo que el compañero ya tiene ahí, es exactamente todo lo que la Masi, lo que la Masi descubrió Oiga bien, toda la red que la Masi, había una antes compañero, pero igual, ahí comenzamos ahí La red de corrupción que la Masi descubrió, mire, mire bien, escuche bien esa imagen que tiene en pantalla La caja chica de la dama, todo porque se volaron a la Masi, donde está el dinero por el cual estoy preguntando en ese momento La caja chica de la dama es un acto de corrupción descubierto por la Masi en febrero del 2018 La ex primera dama acusada por pasar a su cuenta personal 16 millones de fondos públicos destinados a proyectos sociales ¿Cuáles son los proyectos sociales? El techo de su casa, el piso de su casa, vivienda para los pobres Vivienda para los pobres, microempresas, proyectitos pequeños en una aldea, vamos a ver, letrinas en las aldeas Letrinas, aldeas donde no puede llegar el sistema de energía eléctrica, alumbrado solar, los sistemas de plantas solares Todo eso son proyectos sociales, bueno, el dinero que tenía que ir para usted, para esos proyectos sociales Se lo robó ella con esos 16 millones que lo depositó a su cuenta personal y lo descubrió la Masi Usted quería saber dónde estaba su dinero que se perdió y sus proyectos que nunca llegaron Ahí están, vamos al siguiente, vamos al siguiente David Vamos al siguiente, este otro, caso Pandora, también descubierto por la Masi Que ya le dieron corte cachucha, ¿verdad? Junio de 2018 38 diputados actuales 38 diputados actuales, que ahí están en el Congreso Desviaron 282 millones Destinados a los pequeños productores A las madres solteras Para financiar campañas políticas y gastos personales La campaña del gobierno de reelección del señor Juan Orlando Hernández Que se quedó puros huevos en el poder porque la constitución no dice que debe quedarse La campaña fue financiada con dinero como este 282 millones de lempiras Dinero que era para usted, usted es campesino, usted me está viendo Usted está descansando en su casa, pero usted todos los días le echa riata en el campo Y algún día ha pensado que usted debería tener algún beneficio como abono El incentivo a la tierra Que la tierra no esté solo en manos de 4 o 5 familias Sino que esté abierta para todos los campesinos Bueno, sabía que existen proyectos para eso Pero que el dinero se lo robaron ¿Quiénes? ¿Quiénes? Se lo robaron 38 diputados actuales Y usaron ese dinero para la campaña política Para que nuevamente el Partido Nacional ganara en este país 282 millones eran Y también ese dinero era para las madres solteras Usted es madre soltera y alguna vez ha esperado alguna ayudita del gobierno Sabía que si había ayuda para usted Pero que ese dinero se lo robaron para que Juan Orlando ganara las elecciones ¿Sabía usted eso? No lo sabía Bueno, ahí está, mire, en pantalla lo tiene En pantalla, póngase lo más grande, compañero, porque la gente lo mire Porque Santiago López nos está inventando papadas Esto fue lo que descubrió la Masi Miren lo que te dice ahí Ese es el caso Pandora, el famoso caso Pandora Que no lo ha entendido todavía Fueron 38 diputados que todavía están en el Congreso Nacional Que ninguno está preso Que ninguno está detenido Pero sí se sabe que se robaron 282 millones de lempiras Y que estaban destinados a pequeños productores A madres solteras Pero el dinero lo agarraron para financiar campañas políticas Y gastos personales Uno de los que está ahí en ese montón de cuadritos Yo me di cuenta que se fue Con todo y su mejor amigo Y la familia completa de él Y la familia completa de su mejor amigo Para Disneyland Allá afuera voy a gastar el dinero ¿Sabía usted eso? Y yo me di cuenta quién fue Y yo sé quién fue Y yo sé que la otra familia Que me está viendo en este momento Sabe que yo sé Esas son sinvergüenzadas Vamos compañero Vamos al siguiente Vamos al siguiente Rápidamente, rápidamente Lo vamos a presentar Los otros que siguen La caja chica del hermano ¿De qué se trata esto? En noviembre del 2018 La Masi descubrió Que se habían desviado 13,7 millones Del presupuesto de casa presidencial Para presupuesto de gastos de seguridad Para el hermano del presidente O sea Sacaron de casa presidencial el presupuesto Y dijeron ¿Saben qué? Estos son para resguardar Y darle seguridad Al hermano del presidente de la república Que bonito ¿Verdad? Y usted y yo Que vamos Que solo salimos Usted sale de su casa en ese momento Y usted no sabe Quien lo está esperando afuera Para matarlo Porque usted no tiene seguridad Pero para el hermano Del presidente de Honduras Si Se destinaron 13,7 millones de lempiras Solo para el tema de seguridad personal del hombre Que cosa También eso es malo Caja chica del hermano se llama Y lo descubrió La Masi Otro compañero Rápido Otro Rápido Pero le estoy preguntando a la gente Donde está su dinero Yo le estoy diciendo donde está El dinero que tuvo que haberle llegado a usted Siguiente La licitación fraudulenta Esto ya lo sabemos todos Diciembre del 2018 12 miembros de la junta directiva Del Instituto Hondureño del Seguro Social Son acusados por comprar casi 119 millones de dólares En productos sobrevalorados Que significa esto Que el Seguro Social Por decirlo así Por dar un ejemplo Si la cajita Si una cajita de medicamentos Costaba 200 lempiras El Seguro le decía No ponela a 400 Ponela ahí La factura Ponela a 400 Y bajo bajo de esos otros 200 Que sobran Los vamos a ir apartando Y vamos a ir acumulando un billetillo Y nos lo vamos a repartir Entre nosotros Eso se llama Sobrevalorar un producto Aquí en el Hospital del Occidente Se ha encontrado ese caso también Y lo que digo Yo lo puedo constatar Con las investigaciones Que se han hecho Yo lo puedo constatar ¿Qué sucede? El Seguro Social Compró una cantidad enorme De medicamentos Que tenían un valor Y lo pusieron a un valor Mucho mayor Para robarse La otra cantidad Y lo descubrió la Masi también Ahí le robaron 119 millones de dólares Vamos a ver compañeros Siguiente Siguiente El Arca Abierta Otro de los actos de corrupción Descubierto por la Masi Diciembre de 2018 21 personas Entre ellos 5 diputados Y 6 ex diputados Malversaron 21 millones De la Presidencia De la República Que solicitaron Para proyectos sociales Que nunca llegaron ¿Me entiende? 21 personas 5 diputados actuales Y 6 ex diputados Fueron a solicitar 21 millones De lempiras Que dice que para hacer Proyectos sociales Y nunca los hicieron ¿Alguno está preso? No ¿A usted le llegó Alguna lempira De esos 21 millones? No Pueblo Ojo Oreja Abrá los ojos Otro Rápido Compañero Rápido Vamos a terminar Con esto Rápido Otro Fraude sobre Hualcarque ¿Por qué mataron A Berta Cáceres? Marzo del 2019 16 personas Fueron acusadas Por agilizar El trámite De la empresa Hidroeléctrica Aguasarca Con múltiples Irregularidades Ahí sabemos Por dónde vino La muerte De Berta Cáceres ¿Verdad? ¿Verdad? Y Berta Cáceres Una eminencia En el tema De protección De medio ambiente No digamos Un pelagatos Como uno Eso no sale Y cualquiera Le puede quebrar El ayote ¿Y quién va a decir? Pobrecito Santiago Vamos Siguiente Patuca 3 Marzo del 2019 10 personas Fueron acusadas Por un fraude De 14,5 millones De lempiras Al adjudicar Contratos Sobrevalorados En un proceso Irregular De la N Y ahora quieren Recuperar la N Y sobrevaloraron Proyectos Procesos Irregularidades Contratos Sobrevalorados Por eso también Se volaron a la masa Siguiente compañero Narcopolítica Mayo del 2019 12 personas Lavaron dinero Del narcotráfico A través de Obras del Estado Hondureño Que en su mayoría Esas obras Nunca se realizaron Y a eso Si estamos acostumbrados Y le voy a decir Una cosa Hay que ir Allá a Tegucigalpa Y allá en Tegucigalpa Sabía usted que era más fácil Allá en Tegucigalpa Aparece una cantidad De carreteras Construidas Carreteras Dicen de Pero Macanudas Carreteras Que cuando usted Viene al departamento De Copán A ver esas mismas Carreteras Que están allá Ya hechas No existen Siguen siendo Que eran las mismas Calles de tierra Empolvadas Por cosas como esas Se volaron a la Masi Y por cosas como esas Usted y yo Seguimos más pobres Donde está el dinero De la ayuda social Para los pobres En Honduras Ya se la robaron Donde está el dinero Para mejorar los centros educativos Para mejorar al campesino La madre soltera Para todos los proyectos sociales Que deberían de existir Ya se lo robaron Ya no existe ese dinero Ya se lo embolsaron La Masi lo descubrió Era la piedra en el talón Y dijeron Volémonos a la Masi Volémonos a la Masi Ya no puede haber más Masi En Honduras Ya no existe Ahora me entiende Si a usted no le había caído el daime Espero que ahora sí Corrupción sobre ruedas Esa es la última ¿Verdad? Sí Está bien Esa es la última Más que no No hay problema Corrupción sobre ruedas Septiembre de 2019 Siete funcionarios Malversaron En campañas políticas Malversaron O sea En campañas políticas Al menos Once millones de lempiras Que estaban destinados Al bono diez mil Vaya Con eso cerramos ¿Cuál es el bendito bono diez mil? Yo he visto ¿Se acuerda David? Que mirábamos un montón de gente Afuera de Banadeza Pero aquella mula de fila ¿Verdad? Antes Ahora ya no Ahora cinco o seis peloncitos En la fila Ahí Contaditos los hicieron El hijo del compadre El amigo de aquella Que participó en mesa La familia de aquellos Que participaron en la otra mesa Ellos Ellos son los únicos Que están ahí Paraditos esperando el bono Porque el resto Se lo hartaron en política Once millones De lempiras Malversados En campañas políticas De esta última campaña Que hubo Ahí está Y lo descubrió la Masi Y por eso Le pusieron la mancha fúnebre A la Masi Nos vamos compañero Entonces ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos esto? Ya con eso Eso es el final David ¿Por qué hicimos esto? Porque estábamos hablando Porque no hay pupitres En el centro educativo ¿Verdad? Estábamos hablando Porque no hay mobiliario En el Álvaro Contreras Porque los padres de familia Van a tener que ir a pintar Las aulas Arreglar los centros educativos Porque usted y yo La primer semana de febrero Nos va a reunir El profesor O el director Del centro educativo Y nos va a decir Hay que arreglar el muro Hay que pintar el aula Hay que arreglar el techo Hay que pagar el guardia Hay que pagar la aseadora Cuando quien tuvo Que haberlo hecho Fue ese montón De ladrones Delincuentes Que se robaron Esa cantidad de dinero El campesino El campesino Y un millón Y un millón de razones Por las que Nuestros hermanos hondureños Se van en caravanas Y un millón de razones Y un millón de razones